Pensar sobre la puesta en escena en espacios no convencionales para una creadora del siglo XXI implica que la gente recupere la mirada sobre lo cotidiano y sobre lo infraordinario. No importa que lo traslademos al Teatro Isabelino, no importa que hagamos Molière, no importa que hagamos un texto rioplatense. Es renovar la creencia en relación con lo real y el teatro. A la hora de decidir poner un espectáculo en un espacio real, en un espacio no convencional, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es cuál es la relación de la historia que uno va a contar, uno va a narrar para el público con ese espacio. Es decir, el espacio tiene que tener alguna relación, puede ser una relación poética o estética, o puede ser una relación de memoria asociada al espacio. Es decir, un espacio puede también narrar tanto como la dramaturgia que uno tenga para contar, o uno puede armar una dramaturgia en relación a un espacio. Por ejemplo, si uno va a trabajar sobre la memoria política en un espacio asociado a situaciones vividas en una dictadura en un país, como me pasó una vez en Córdoba, que tuve que trabajar con una zona de memoriales de desaparecidos. Entonces, ahí uno trabaja sobre la dramaturgia del espacio y arma una dramaturgia y arma toda una apuesta en relación. O no, o uno puede decir, yo quiero hacer una tragedia de Shakespeare y la voy a hacer en un frigorífico, porque toda la lectura de Shakespeare va a ser a través de la sangre, a través de las matanzas, entonces el frigorífico y su carga se conecta con la dramaturgia elegida. Para mí, el espacio no convencional exige una preparación distinta del espacio convencional. Es necesario, además de una pesquisa profunda de lo que este espacio provoca en mí, desde el punto de vista de la subjetividad, es necesario pensar también cómo me relacionar con ese espacio y prever cómo el público va a se relacionar con ese espacio, diferente del palco italiano. Para mí, uno de los desafíos al crear algo de manera no convencional en teatro es lo que tiene que ver con los espacios, con ver qué hay en esos espacios, qué implican esos espacios, el trabajar con el público, el cómo trabajar, porque no es sólo el ver, el público también forma parte y crea poéticas a partir de eso. El desafío más grande de encarar una puesta en un espacio no convencional interviene mucho estudiar el espacio de una manera acabada y también un tratamiento sensible frente a este espacio. A la hora de elegir un espacio en la tesis de que ese espacio tiene que ver con la dramaturgia, es decir, tiene que ver con la historia, es un espacio asociado, por ejemplo, un espacio asociado al dolor en la ciudad, como cuando yo hacía Juego de Damas Crueles, que era una caballeriza de 100 años a los fondos de un museo que había estado asociado a una historia de una mujer uruguaya muy importante, una creadora que había sido encerrada en ese espacio, por eso la obra y el espacio tenían que ver. Después viene toda la parte técnica, es decir, ¿puedo montar un espectáculo acá? ¿Cómo es la circulación del público? ¿Tengo seguridad para los actores y para el público? ¿Puedo poner carga eléctrica? ¿Puedo usar electricidad? O sea, a veces los espacios son muy rústicos, muy antiguos, y eso a veces los directores más jóvenes a veces no lo tienen en cuenta, dicen, me encanta este espacio, pero bueno, ¿cómo está ese espacio? Entonces, no alcanza solo con que el espacio sea maravillosamente adecuado para la historia que cuento, sino que además tengo que hacer todo un trabajo de investigación de condiciones del espacio y fundamentalmente tengo que decidir cómo voy a mover al público, si lo voy a mover, si no lo voy a mover. Entonces, son muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta. Para trabajar con los actores en los espacios no convencionales, lo primero que hay que decidir es cómo se va a trabajar la mirada con el público, porque el público está muy cerca, el público está al lado del actor, el actor está al lado del público. Y no tiene sentido trabajar con el criterio de cuarta pared, es decir, no veo nada, no están ahí. A pesar de que uno puede ficcionalizar al público y darle un rol, o puede decidir que el público es un voyer, aunque el público sea un voyer y yo no me voy a relacionar directamente con él, la cercanía de la mirada la tengo que trabajar. Entonces, eso es fundamentalmente lo que hay que hacer, entrenar a los actores en estar alertas y en cómo van a integrar los imprevistos y los flujos de movimiento de público que seguramente se van a dar. La dramaturgia en el espacio no convencional tiene también complejidades importantes. En primer lugar, yo lo que acostumbro a hacer con los equipos de dramaturgia que trabajo, o cuando hago la dramaturgia yo, es analizar la estructura del lugar, del edificio elegido, pensar cómo van a ser las secuencias espaciales y la estructura dramatúrgica se tiene que adaptar a eso. Tengo que ver si voy a hacerlo lineal, es decir, un guía que lleva al público, espacio y espacio, o voy a hacerlo en simultaneidad. El público puede elegir lo que ver. Si el público puede elegir lo que ver, yo tengo que trabajar con el concepto de hiperdrama, es decir, una serie de textos que están vinculados como si fueran hipervínculos y que el espectador vea lo que vea, tiene que tener una dramaturgia que le funcione. Entonces, es bien interesante para la dramaturgia el trabajo, tiene que ser previo y tiene que ser muy en relación al equipo de arte. El público en estos espacios vive una experiencia, no solamente porque es parte de la experiencia, el público participa porque se traslada, porque es activo, porque tiene que tomar muchas decisiones de qué mirar y dónde mirar. El público en el espacio no convencional, a veces yo tengo la sensación de que está como en un parque de diversiones, o que está en un mundo 3D, donde puede tocar, puede oler de una manera muy distinta a una sala. Yo creo que el público necesita esas experiencias, y que esas experiencias son buenas para alternar con el teatro tradicional, en la medida que el espectador contemporáneo cada vez más se acostumbra a virtualidades, a elecciones, a decisiones, a multipantallas. Entonces, esta posibilidad de tener mucha libertad de movimiento o de contacto con ese mundo en 3D, es decir, pensemos, Shakespeare en 3D, Shakespeare vivo, yo puedo meterme en el medio de Hamlet, es muy divertido, es divertido como experiencia, o puede ser muy terrible, si el espectáculo apunta a eso. La relación del espacio de ficción y el espacio real es complejísima, porque de alguna manera, adentro de un espacio real, el grado de ilusión, a veces hay que aumentarlo, es decir, muy distinto es cuando uno trabaja en un espacio, por ejemplo, en una escuela, en un aula de una escuela, y uno trabaja con niños que son escolares y una maestra, o sea, recrea la situación tal cual podría acontecer en el aula, o lo que ponía de ejemplo de hacer en un frigorífico una tragedia de Shakespeare. Es decir, en un frigorífico haciendo Shakespeare, el grado de ilusión aumenta salvajemente, yo creo que potencia la ficción, la potencia enormemente. Cuando el tratamiento del realismo es casi hiperrealista en relación, porque estoy en un espacio real, yo siento que se debilita, por eso yo no suelo trabajar con un realismo casi hiperrealista, porque no le encuentro mucho sentido. Yo en general tiendo a correr épocas, o trabajo con lo plástico, o genero, porque me parece que ahí es donde empieza a funcionar ese aumento de la ficción, y permite la posibilidad de volver a creer. Porque yo creo que el problema con el espectador contemporáneo es que tiene muy devaluada la credibilidad con lo que hacemos. No nos cree. Y yo siento que cuando van a un espacio no convencional, se les renueva la creencia. Celebran estar participando de algo teatral, y que saben que es teatral. Entonces eso para mí ha sido siempre muy gratificante. En América Latina, hacer teatro es una necesidad. El teatro en América Latina se hace por pura pasión. Es así como en ciudades grandes y pequeñas, y aún en los rincones más alejados, numerosos grupos conducidos por entusiastas, líderes, concretan sus experiencias teatrales en todo tipo de espacios, en aquellos que Gastón Breyer llamaba espacios hallados, es decir, espacios no convencionales, que pueden ser tanto abiertos como cerrados. La calle, las plazas, o cualquier tipo de recinto cerrado que permita que la manifestación teatral sea posible. Esta realidad la describe magistralmente el gran teatrista brasilero Augusto Boal, cuando afirma, todos pueden hacer teatro, incluso los actores. En todas partes se puede hacer teatro, incluso en los teatros. La calle, las plazas, 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 Gracias.